oye me saluditos saluditos mis hijos este se mire don el goyo quien les habla bienvenidos y bienvenidas sean todas oye me a este su canal de chisme favorito el que le encanta el que le gusta oye en el programa o señores y señores escúcheme una cosa un tirador activo el frente del tribunal de caguas y naciones asesina a dos personas y y eres a una tercera señoras y señores así mismo como usted lo escucha tremendo sal para afuera que se ha formado frente al tribunal en caguas vengo con todos los detalles quién es el individuo mírelo ahí lo arrestaron en el día de hoy a quien asesinó porque ya usted sabe vengo aquí con todos los detalles mira condenado la calle está caliente sabe dale para allá que esto dale para allá que esto arranca don goyo es un viejo hablador que nadie controla te saca los trapos al sol una lengua asesina que no te perdona don goyo es un viejo hablador sépame que es medio bochinchero te saca los trapos al sol me eres condenado pero no es para que tengo goyo vamos lo que vinimos digo yo bueno don goyo vamos lo que vinimos coño oye eso es así señores vamos a pasar rápidamente esto sucedió en la tarde de hoy martes 29 de agosto señores en el tribunal allá en caguas y pues al parecer en el tribunal estaban la prensa estaba allí viendo otros casos pues al parecer y le explico esta es la información que ha salido hasta el momento ese caballero que usted ve ahí tengo visuales para todos ustedes esto es lo que sucedió verdad hay unas imágenes que usted va a ver de una guardia de seguridad que ella está herida no está muerta así que si se ven las imágenes pues no estamos siendo insensible hasta el momento creo que en estos momentos que estoy grabando esto pues se la han llevado en la ambulancia y le están dando los tratamientos médicos pues resulten heridos dos hermanos fallecen y esta joven pues trató de la de ellos son la compañía de san jen que está allí en el tribunal en los tribunales pues ofreciendo servicios para que este tipo de casos pues no suceda pues qué pasa pues que se estaba viendo al parecer hoy una disputa de en el barrio ellos viven en el barrio guasávara en caguas pues al parecer una disputa entre vecinos y al parecer la esposa de ese caballero póngelo para atrás nuevamente la esposa de ese caballero la habían arrestado recientemente le habían puesto una orden es una pelea de vecinos que hasta la esposa de ese caballero estaba involucrado él parece que hoy iban a resolver en el tribunal pero al parecer el caballero ya estaba cansado y tenía otros planes y esperó llegar al tribunal para entonces abrir fuego señores y matar a estos dos hermanos tristes y lamentable verdad que se den estas cosas en puerto rico y en pleno tribunal donde número uno lo van a arrestar o otros policías pero la pueden abrir fuego contra el individuo tenemos el momento captado en vídeo cuando suenan las detonaciones vamos a mostrarles primeramente esas personas que usted ve ahí según me alegra sólo lo familiar de los jóvenes asesinados que llegaron a la escena y pues obviamente hermanos madres padres tuvieron que la policía verdad darle apoyo porque estaban todos llorando molestos querían agarrar al individuo y entrarle a golpe y a asesinarlo pues el caballero miren esto ponme ahí ese vídeo eso es cuando lo agarran al caballero entonces esa que ven ahí pues obviamente la fémina de la verdad la de guardia de seguridad que al parecer intentó abrir fuego pero en este momento cuando agarran al caballero pero él está en el suelo se le trepan encima los oficiales quieren darle porque para sólo todo el mundo un susto no se sabe vela que en el momento que él empieza a disparar pues no se sabe que él había hecho dame dame la pausa y póngale audio a ver que pudimos recopilar de ese vídeo dame de play si hay algún audio en el momento cuando él le dice a ese caballero que está ahí según alega el policía vamos a ver si este es el vídeo del policía que dice exactamente qué es lo que le está diciendo dame la play la primera reacción fue correr y el compañero presencial yo lo voy a decir porque lo tenemos aquí él le dice algo a un caballero que está ahí en esa parte en referencia a los hermanos no se sabe en el momento porque le disparó luego pues se sabe que era el vecino y los problemas que tenían de la vecina luis mire él le dice a ese caballero que tal vez el familiar de los muchachos mire le dice eso es lo que tiene también el abogado estaba con él verdad para la una vista que tenía entonces dame la pausa aquí este es el momento donde suenan los disparos en otra área en el tribunal allá en la encagua miren esto todo lo que ven ahí son fotoperiodistas a una persona con armas yo asumo que es un agente que está en cubierto a menos que sea un oficial de prensa también que tenga aportación de armas pero mire esto señores imagínense que usted esté en un tribunal y se empiezan a hacer el disparo y usted qué diablo usted va a pensar que va a saber que pensaron en un comienzo que era una persona un francotirador una persona como le llaman ellos los americanos un disparador activo churín act y creo que le llaman ellos dame le premire estos señores mire ellos no saben en la que es lo que está pasando esa es la esplanada del área de la sala de investigaciones del tribunal llega ese caballero con el arma asumo yo que es un oficial incluye toda la compañeros fotoperiodistas y periodistas los que ustedes han visto que al escuchar ese tiroteo se tiraron al suelo para poder protegerse también hay algo así les de hecho ahí vemos compañeros ahí vemos a no puede identificar puede identificar a uno de los fotoperiodistas porque trabajé con él en otra estación televisiva tito andino es ese que está recogiendo esa cámara la está desmontando y ven el alguacil que está aportando su arma oye señores a ese tito andino tienen que darle un aumento de sueldo mire cómo estaba protegiendo las cámaras y al que se tiró miren ese señores ese periodista se lanza se tira verdad porque no saben qué es lo que está pasando para poder protegerse también hay algo así es compañeros ahí se tiró señores se pudo haber dado un golpe verdad acaba de reportar y ahí entonces pues llega el caballero y en esos momentos pues obviamente es que ellos están arrestando de los compañeros que estamos viendo la fémina que viene el suelo y la fémina que verdad fue herida pero ya la ambulancia la recogió la ya está de camino al hospital el caballero también pues se encuentra estas son las expresiones del coronel antonio figuero vamos a ver qué tiene que decir con respecto a este caso y continuamos acá dámela y play verdad estamos ya se conformó el grupo de traer de investigación tanto este personal de homicidio personal de la adicción de intendencia criminal drogas también tenemos personal de crad y que la adicción que se encarga de recopilar de evidencia fírmica en este tipo de casos verdad estamos ahora ya ya estuvimos con la juez administradora del tribunal es un caso sumamente lamentable un caso que surge de imprevisto donde el asesino va hacia su a su víctima hacia ambas víctimas verdad y eso es lo que se está investigando al momento recuerda que comienzo eso pasó prácticamente hace varios minutos y estamos en esa esa etapa motivación si alguna se sabe añadir también verdad que de entre lo lamentable la situación tenemos unos compañeros que reaccionaron inmediatamente y hay que reconocer que se mitigó la amenaza de la persona que cometió esto comisionado se dice que junto al gatillero había un abogado es que usted sepa esa persona que estaba teniendo una conversación con él ha sido retenida para ser entrevistada o algo bueno en este tipo de investigación se entrevista a todas aquellas personas que tengan algún conocimiento de la situación esta no es la excepción y si tenemos constancia de que hay una persona que es abogado estaba con él lo vamos a entrevistar como vamos a entrevistar a aquellas otras personas que estaban visitando el tribunal recuerda que el tribunal estaba abierto viendo otros casos entiendes ustedes mismos fueron testigos estamos aquí de la situación que tienen sobre el individuo se puso bajo reto presenciamos el momento en que se adentraron ya fue movilizado a otra zona sí correcto está está bajo la custodia la policía de puerto rico que indemnidad a todos como dice el secretario logramos el arresto de individuos tenemos un arma en la escena que entendemos que es el arma que usó el individuo y eso es lo que estamos así que señoras y señores esto es increíble señores que esto esté pasando en este país parecería esto de algún otro lugar hace poco creo que fue allá en Carolina del Norte creo que hubo un tiroteo en una universidad y toda la cuestión al principio pensaban que no habían visto dónde salían las detonaciones pues luego era que al parecer el caballero una pelea vecinal el barrio Guasávara en Caguas voy a leer por acá la información para que no se me pierda absolutamente nada asesinó a dos hermanos quien estaban resolviendo los tribunales como Dios manda una situación que llevaba mucho tiempo inclusive la esposa del caballero había sido arrestada por incumplir una orden de acecho voy a leer por acá directamente de noticier que es quien trae la noticia dice un individuo armado asesinó una pareja de hermanos una situación de última hora que se registró en el tribunal de Caguas el coronel Manuel de Jesús explicó a noticier que una balacera se suscitó hoy a las 4 de la tarde muy cerca de la sala de investigaciones que ahí era donde estaba cuando un hombre vistiendo de maón azul el caballero que ven abrió fuego contra una mujer y un hombre lo que se dice es que la la muchacha compañía Sanjen ella trató de intervenir ella estaba armada trató de sacar el alma y el hombre también le disparó y su hermano aparentemente corrió buscando salvar su vida pero cayó muerto sobre el césped vamos a leer esto nuevamente dice la mujer empleada de la compañía Sanjen cayó muerta sobre la acera frente a la sala de investigaciones eso es falso creo que más adelante lo tiene que reír ella está herida ya no está no falleció y su hermano aparentemente corrió buscando salvar su vida pero cayó muerto sobre el césped así que él abre fuego uno sale corriendo pero eventualmente se desploma y fallece eso sí es oficial los dos caballeros fallecen la la fémina está nuevamente está herida y fue trasladada al hospital el asesino fue detenido y se le ocupó el arma de fuego de Jesús indicó que una disputa entre vecinos del barrio Guasabara fue el detonante de esta tragedia esto dio paso a que los protagonistas de esta historia presentaran peticiones de órdenes de acecho de parte y parte la esposa del caballero fue arrestada la información que les di anteriormente así que señores bien triste esta situación a plena luz del día en el tribunal señores ya aquí no hay respeto para nadie y no hay respeto para nada donde quiera una pelea entre vecinos para que usted vea como han cambiado los tiempos ah sí vamos al tribunal a resolverlo señores dos hermanos fallecieron esta familia obviamente debe estar destruida la madre de estos jóvenes y los padres no sé qué edad podrían tener el caballero se ve que tiene podría tener entre 40 a 50 años ¿verdad? según lo que puedo ver eh gente vieja señores cuando digo gente vieja gente mayor madura que pudo haber resuelto las cosas porque uno a veces le dice que no que si los muchachitos se están matando en la calle mire hombre 45 un hombre ya hecho y derecho señores ahora qué va a hacer qué va a hacer el caballero vida en cárcel vida en cárcel que resolvió nada señores no resolvió absolutamente nada así que habrá que ver si el arma tenía aportación de armas si era ilegal en este caso ¿verdad? pues yo no sé si es intento de asesinato ¿verdad? o cómo lo van a poner ellos porque no se sabe qué había sucedido anteriormente pero trataban de resolver las cosas como Dios manda en el tribunal así que señoras y señores tristes esta situación ¿verdad? lamentable lo que tenemos que pasar aquí en Puerto Rico le traigo una información ya usted sabe como a usted le gusta ah le gustó lo que vio ah pues mire condenado esto es bien fácil lo único que tiene que hacer es denle like a este canal óyeme a este videito denle like suscríbase si es que no lo ha hecho me está muy raro óyeme me sigue en todas las redes sociales de la vida y por haber como Don Goyo te ve a través de instagram facebook y tiktok condenado mira llévate lo que esto se acabó está caliente oye es un viejo hablador sepas feliz medio bochinchero te saca los trapos al sol me de condenado pero no es pa' que tengo Goyo vámonos que vinimos eso digo yo